Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos al canal de ciencia, tecnología y misterio. Vamos a poner misterio porque últimamente estoy dando muy pocas noticias de ciencia, ¿vale? Y de tecnología de normal son rollo ovnis, ¿vale? Y por ello le he añadido esa palabra ciencia, tecnología y misterio. Creo que lo voy a poner en el canal porque creo que no estaría mal. Hoy os vengo a comentar una noticia realmente misteriosa, ya que han hallado una misteriosa pirámide bajo el océano Atlántico de unos 60 metros de altura. Decir que un marinero portugués ha encontrado una pirámide bajo el océano Atlántico de 60 metros de altura y con una base, es decir, la base de la pirámide de 8000 metros cuadrados, es decir, es muchísimo más grande que un estadio de fútbol. El hombre, ojito al nombre, porque la madre que lo parió se quedó agustísimo dándole el nombre a este marinero, se llama Diocleciano Silva. Ha encontrado esta pirámide en la estructura, bueno, esta estructura en las Azores. Es un archipiélago portugués que tiene nueve islas y esta pirámide ha sido encontrada entre las Islas Terceira y San Miguel con la ayuda de una carta batimétrica. ¿Qué es una carta batimétrica? Es un procedimiento que muestra el relieve del fondo marino y aporta información adicional de navegación en superficie. Neta, así de teoría, pues no lo sé. Por ello, he hecho un croquis. Rapidito, pero he hecho un croquis. No sé si se va a ver. Vale. No sé si lo veis. El barco está aquí. Esto que hay aquí, esto, y estos son satélites. Y aquí hay una torre. Los satélites mandan información, ¿vale? Bueno, un satélite recoge la información de esta antenita, ¿vale? Recoge información de dónde está la posición del barco. Este, se me ha olvidado poner los cables, las ondas, manda información a este. Y este informa al barco mientras va haciendo el barrido. Es decir, conforme va haciendo el barrido del barco, envía información a este satélite, este satélite se la envía al otro, y este va, bueno, que va haciendo un barrido y en la pantalla aparece, ¿vale? Y te va viendo un relieve de la estructura que hay bajo del mar. ¿Para qué se sirve esto? Bueno, los pescadores lo utilizan para encontrar arrecifes o encontrar barcos hundidos donde se depositan muchísimos bancos de peces para poder pescar ahí. Este hombre ha encontrado, a raíz de esta carta batrimétrica, esa pirámide misteriosa. Decir que este hombre, Silva, ha afirmado que la base de la pirámide abarca una superficie de unos 8.000 metros cuadrados y sugiere que la pirámide no tiene un origen natural, es decir, es un origen artificial, por tanto ha sido construido por la mano del hombre o... no lo sé. Pero origen natural no es, ya que, bueno, conforme se ha visto en las imágenes, muy perfecta la base. Este hallazgo peculiar, pues, ha despertado muchísima intriga en la comunidad científica y el gobierno regional está investigando el descubrimiento con el apoyo de la Armada Portuguesa. Bueno, la radio de televisión de Portugal, que es la RTP, ya evoca la leyenda de la Atlántida a raíz de este misterioso hallazgo. Ahora han visto una pirámide en el mar y dicen, coño, la Atlántida está aquí. La Atlántida es portuguesa. No, señor, hay que verlo todo. Hay que ver primero de dónde viene esto. Realmente es una noticia súper interesante. Me ha llamado muchísimo la atención, por ello la ha hecho. No sé qué os parecerá a vosotros, pero estoy segurísima que si indagamos un poquito más en el fondo marino, ya que tres cuartas partes de la superficie de la Tierra son agua, bajo, estoy segura que bajo, porque recordad que el nivel del mar ha sumido una barbaridad, bajo de la superficie marina, tienen que haber muchísimas cosas que no hemos descubierto. ¡Muchísimas! Y tiene que ser muy interesante encontrarlo y así podríamos saber un poquito más de historia sobre el origen de nuestro planeta. Un besito a todos chicos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. ¡Hasta la próxima!